Lo primero que necesitas para dibujar llamas es un lápiz negro de dibujo. Comienza haciendo dos líneas onduladas muy suaves y júntalas en sus extremos. Repite esta figura por fuera y por dentro de la primera. Recuerda dibujarlas suavemente para que al pintar con color no sean tan notorias. Con un lápiz amarillo pinta la porción externa de la llama. La porción intermedia píntala con un lápiz color anaranjado. Y la porción más pequeña con un lápiz color azul. Es básicamente la manera de dibujar llamas. La porción intermedia pinta la porción externa de la llama.